¡Ven a la chacanera! ¡Ay, sí, y te voy a enseñar! ¡Ven a la chacanera! ¡Ay, sí, y te voy a enseñar! ¡Ven a la chacanera! ¡El pinche de lo mayor! ¡Ap apartado! ¡B ¡Ven a la chacanera! ¡Ah! ¡Ah, sí, y te voy a enseñar! Como bailar ya en Santiago de su mamá soy señor De quien me compires esas amas que se jodan con menor Que viven la chacarera que tienen compasión Algo más, salgan de las asunas y comenzan a lanzar No se bailan, que los panos te desharán No se bailan, que los panos te deshacen No se bailan, que los panos te deshacen